Se acerca Survive Series y aquí en Esports traemos la previa de la lucha entre Ronda Rosy versus Shotzi, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya antes de iniciar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos de Viene una noche picante en Survive Series, tenemos un combate lucha mano a mano por el campeonato femenino de SmackDown, Ronda Rosy defiende esto frente a Shotzi y analizaremos cómo llega cada una de ellas. Empezamos por Ronda Rosy, que definitivamente ha ido consagrándose como la campeona máxima femenina de SmackDown. Recordemos que tuvo que pasar un combatazo en Extreme Rules cuando ella era la retadora frente a una que venía también en un pico altísimo en una lucha de reglas extremas en las cuales fue un combate 50-50, pero ya a partir de la mitad de la lucha, Ronda Rosy tomó el control absoluto de este combate, obviamente para adjudicarse así con todos los ingredientes necesarios para ser la nueva campeona femenina de SmackDown y obviamente callar muchísimas bocas esa noche. Y luego de eso, obviamente ya ha ido teniendo una aliada y se llama Shaina Baszler, que es su mejor amiga en la vida real también. Pero todos sabemos de que Ronda es capaz de lidiar con cualquier luchadoras, así que creo que un chaleco personal no necesita, pero ya fue la decisión netamente de Ronda Rosy. Mientras tanto, Shotzi llega también con una oportunidad importante. Recordemos que hace algunas semanas atrás en SmackDown era una lucha, varias luchadoras se enfrentaban para tener un boleto para enfrentarse a Ronda Rosy, entre ellas Liv Morgan, Raquel Rodríguez, la misma zona de Bill, Sayan Lee, etc. Pero obviamente fue un combate que creo que todos lidiaron con una estipulación interesante. Usaron todas las herramientas para ganar, pero al final de cuentas Shotzi sacó un pequeño provecho ahí para llevarse este boleto. Luego obviamente pues Shotzi tuvo que también lidiar con un combate frente a Shaina Baszler, solo hace unos días atrás nada más, y obviamente también sacó una cierta ventaja. Ahora, definitivamente Shotzi está en un momento emergente muy bueno. ¿Cómo llegará ahora a las dos? ¿Quién será la ganadora? O sea, ¿cómo lo vemos? Definitivamente Ronda Rosy parte como candidata clara para ganar este combate y también por tener campeonato. Mientras tanto Shotzi, pues creo que puede, quizás si tiene una aliada como la buena Raquel Rodríguez, que quizás pueda lidiar con algo de distracción. Vamos a ver qué pasa, pero creo yo que es una lucha 60-40. 60 para Ronda Rosy, 40 para Shotzi sin probabilidades, que es más o menos lo que estaba analizando. Se viene un combatazo, definitivamente Shotzi queda de golpe, pero tenemos a una Ronda Rosy que está en un pico de nivel altísimo. Me hizo encantado que sea campeona versus campeona, pero no fue así. Coméntanos para ti quién ganará este combate, Ronda Rosy o Shotzi. Ahí déjanos tus comentarios, por favor, y no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.